Continuando con los witchy, frankly, ¿qué es lo que tenemos de Mariela ahora? Oye, nuestro querido Cholly Kid entrevistó a María Laura, la chica de A Todo o Nada, y le dijo muchas cosas interesantes. Veámoslo. Oye, aquí bailando un poquito. Ay, ay, ¿no fue esta chica? Ay, ay, ay. ¿A ti te gusta bailar mucho, no? Ay, a mí me encanta bailar. Oye, no fueron a mi cumpleaños, chao. No me invitas. Claro que sí. A mí no me invitas. A mí, a mi WhatsApp, a mi correo, no llegó nada. ¿Cuántos años fueron? 22. Una jovencita. ¿Cómo empezó ese amor por el modelaje y la cosa? Uf, a los 7. Mi primera vez en televisión fue a los 2, con el payaso Pim Pim, cantando el abecedario. Me modelo como a los 6 años. A los 16 comencé en el mundo de los concursos de belleza. Viajé a China en el 2011, representar a Panamá. Y bueno, ahorita se me dio la oportunidad en TVN y soy súper feliz. O sea, yo había sido presentadora antes en otros canales, pero en un canal tan grande como TVN, la verdad que ha sido una oportunidad genial. ¿Entrarías al Miss Panamá? Es posible. Como te digo, todo depende del año en que yo decida meterme. Tengo que balancear los proyectos que tengo. ¿Cómo ves esto de que Panamá no va a llevar su representante? Me parece muy bien, estoy súper contenta de que Panamá se una a la causa de no ir a este concurso. Es un irrespetuoso, me parece súper mal. Es decir, que si María Laura estuviera en el caso de ser Miss Panamá en este momento y le dicen, no va, tú sin asco, dice, yo no voy para allá. Yo voy orgullosa, me quedo con mi título de Miss Panamá, tranquilita. Hay que tener también un poquito de valores y respetarse. Bueno, ahorita estoy terminando, gracias a Dios ya, Ingeniería Industrial. ¿Y cómo están las cosas con el novio? Bien, tranquilo, gracias a Dios. No, yo vine con mi mamá, él se quedó hoy. Día de semana. A veces van, a veces... A veces lo llevo, a veces no. Tampoco lo voy a tener y que chicle. O sea, uno tiene que saber también tener su espacio como mujer. Bueno, nosotros nos quedamos aquí como chicle y seguimos con mucho más de Chollywood. Seguimos bailando. Tiene esa, ¿sabes? La chispa, la chispa. ¿Vos sé qué tiene la María Laura esa que me entretiene? Tiene chispa, tiene chispa. Sí, María Laura, a pesar de la pelea de dientes abajo, que es normal, normal, normal. Oye, por la pena me entretiene, me gustó. Es como una chispa, una alegría y es guapita. Lo que me gusta es guapita. Y me gusta esto que, recuerden cuando hicieron la tonada, había otras mises que no querían ese puesto porque era de azafatas. Sin embargo, mira cómo la Laura ha crecido en el medio de Panamá. Ahora es imagen de muchas marcas. Y esa que criticó y hablaba mucho, María, que están haciendo, que es su vida. Lo que sí que aplaudirla, la verdad es que es una chica súper chava planta. Ella lo que se propone lo consigue, es muy trabajadora y nada, muchos éxitos. Y tengo entendido que ahora mismo está como en Nueva York. María, tiene 22 años, una peladita. Yo también. ¿Tú también? Sí, ella tiene la misma edad, Franklin. Alexa también tiene 22 años. Exacto. Yo 25. Ay, sí, 35. 25 de tenés cédula, hermano. Yo 25 de tenés cédula, hermano.